Durante esta semana quiero compartir contigo cinco breves pensamientos acerca de la familia. En este momento en nuestro país y en el mundo está en discusión el matrimonio y la familia. Si nosotros queremos apoyarla y vivirla en plenitud, hay que ver la belleza de este sacramento, la belleza de la experiencia en familia. Hoy la iglesia te pide escuchar, te pide discernir y sobre todo amar el matrimonio y la familia. Los últimos pontífices de la iglesia católica, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto y ahora el Papa Francisco, han señalado dos características de nuestra sociedad, el miedo y la tristeza. Las personas estamos invadidas por el temor al futuro, no sabemos qué hacer, cada hecho nos sorprende, pero también la gente vive triste, no encuentra motivos de alegría, no encuentra razones para vivir, no le encuentra el sentido a la vida. Por ello el Papa Francisco ha llamado a toda la iglesia a descubrir, a valorar la alegría de pertenecer a una familia. Cuando el Señor fundó la primera familia, lo hizo para que fuera el espacio de alegría, de apoyo mutuo, de amor y de vida común. Hoy hace falta que los esposos manifiesten ante el mundo la alegría de su amor, la alegría de pertenecer a su familia, la alegría del Evangelio, porque la familia es también Evangelio, es decir, una buena noticia para el mundo. Se puede ser feliz, se puede encontrar la alegría, se pueden superar los temores, pero siempre unidos, porque no es bueno que ninguna persona esté sola. Dios nos ha llamado a ser parte de una familia, a formar una familia y a vivir en una familia. La alegría es la nota que caracteriza la verdadera familia, la familia de Dios y tu familia. Gracias. 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 Gracias.